También en Pátzcuaro se recordó el 457 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. Este evento estuvo encabezado por el presidente municipal, Julio Arreola. El discurso oficial estuvo a cargo de José Manuel Martínez Aguilar, doctor en Historia, quien reseñó la vida y obra del ilustre Vasco de Quiroga, al recordar que murió precisamente en Pátzcuaro el 14 de marzo de 1565. Fue muy importante el discurso, considero y lo debemos de rescatar, porque nos recuerda el doctor en Historia, José Manuel Martínez, que Vasco de Quiroga construyó los cimientos de Pátzcuaro, que Pátzcuaro es la piedra angular para lo que hoy conocemos de Michoacán. Para refundar Pátzcuaro, ordenó a los jueces congregadores y a Larifes que hicieran limpiar el terreno y realizaran una traza de damero, es decir, reticular, respetando los caminos preexistentes más importantes y el cauce de los ríos. Al hacer la traza, se delimitó la Plaza Mayor, alrededor de la cual se construyeron las casas reales, alóndiga, cárcel, las casas de los miembros del ayuntamiento y las casas de la nobleza indígena. El resto de los solares fueron asignados a las familias que se mudaron al nuevo sitio. Sobre el antiguo centro ceremonial, hizo construir un edificio que funcionó como catedral provisional y las casas episcopales. Fundó el real y primitivo Colegio de San Nicolás, un seminario para la formación de sacerdotes originalmente indígenas y españoles. Hizo también construir el Hospital de Santa Marta, con su respectiva capilla, en donde se colocó la imagen de la Virgen de la Salud. En la misma zona comenzó la magnífica catedral de cinco naves, dedicada a San Salvador, la que, como sabemos, no se llegó a concluir por problemas estructurales y la oposición de personas ajenas a la diócesis. El agua de manantial que llegaba a Pátzcuaro fue canalizada a una fuente que el obispo mandó fabricar en la Plaza Mayor y hacia otras pilas de edificios importantes. Por el camino real, el prelado pidió construir un puente y más adelante un humilladero, para que los viajeros que entraban o salían de la ciudad hicieran oración, agradecieran o se encomendaran a Dios. Tanto en Pátzcuaro como en el resto del obispado, el venerable Quiroga impulsó numerosas obras sociales y económicas, fomentó la congregación de los naturales para que vivieran en policía y fueran adoctrinados.